El estudiar pasa a ser algo cotidiano de nuestro día a día, es como lavarse los dientes. En los comienzos de la civilización posiblemente la gente no tenía pasta de dientes y cepillo de dientes y no se lavaban los dientes. Después aprendieron que era sano lavarse los dientes y todos empezamos a lavarnos los dientes todos los días. Eso mismo, entiendo yo, pasa con la tecnología en estos momentos. Todos tenemos que aprender que todos los días nos lavamos los dientes, estudiamos algo y hacemos el resto de nuestras actividades todos los días. Haciendo eso, incorporando nuestro día a día, el estudio permanente, estaremos preparados para lo que sea.